Baja y tapa, la olla, baja y tapa, tú tienes la culpa, mulata, por no darte mi comida temprano. Baja y tapa, la olla, baja y tapa, yo te lo estaba diciendo que me diera mi chaucha temprano. Baja y tapa, la olla, baja y tapa, hay cosas que se están viendo que no se puede creer. Aquí estamos, ven metiando, me lo pido en el comercio. Miren que hermosura, eso es más bonito que una foto de Comedia. Miren que hermosura, yo creo que eso, yo como, pero las mujeres están enamoradas de mí porque yo como. ¿Qué hace Ángela Gómez, la Secretaria de Comedia? Que se roban la comida para darme la mía. Esa comida a mí no me gusta, comida de dieta, eso es para pájaro. Ay, ¿sabes que un hombre es rico? Ustedes comiéndose medio pedazo de guayaba y medio pedazo de lechosa. Hágame el favor, hágame el favor, estoy decepcionado. ¿Pero tú crees que yo voy a estar con todos esos cuartos comiendo pendejaditas? No, no, yo todo loco voy a conseguir cuartos para comérmelo todo. A mí me entra, a mí me entra más, come más bonito. Aleluya, usted está. No, 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 yo como, yo como. Y si como, como. Por ejemplo, ahora, la próxima semana es el Casandra. Dio ochocientos mil por un vestido. ¿Bonito? Yo no, lo contrario. Ya yo hice una compra de ochocientos mil pesos. Y voy con un jean roto. La vaina no está bonito, es harto, es harto. Usted verá esa barriga mía como una tetera en ese Casandra. Porque es que en vez de dar Casandra de cune tatua, deberían dar una telera. ¿Cómo tú te imaginas lo bonito que hay que te den una telera con un salami así atravesado? Entonces tú subas y ya otra vez, otra vez. Y tú con tu telera en la mano, mientras va hablando, va comiendo. Cuando ya tú vayas a sentarte en tu asiento, ya tú estás harto. Entonces, tú te das cuenta quién gana más Casandra. Pero el que salga más alto. Eso camarógrafo, en vez de estar dando close-up, den plátano. ¿Cuál es el uso de estar enfocando a uno? Por ejemplo, el año pasado yo fui, yo voy. Y yo estaba en mi asiento, me dio hambre, saqué de un baletín un pica-pollo. Que yo andaba con mi pica-pollo. Que no, que está el teatro nacional. Digo, mi barriga es internacional. No lo tengo que hacer. ¿Qué importa que sea el teatro nacional? Entonces, los que trabajan ahí se mueren ya, pero no. No, no vamos. Si ese es el último trabajo y no voy a comer, yo mejor lo dejo. Cuando hago así de tapo, ya ahí venía un camarógrafo. No, me la escondí y me agajé. Y me fui así, radiándome. Y me senté en la pierna de minicuchi. Porque a minicuchi nomás lo enfocan de ahí para arriba. Porque como él tiene los bolsillos llenos de dinero, el bolsa. El bolsa, el bolsa, ya ahí está arriba. Y él riéndose, parecíamos a Mr. Blay y su muñeca. Yo comiendo pica-pollo en la pierna de minicuchi y él riéndose. Gracias. Y mientras él estaba riéndose, yo estaba harto. Yo estaba más feliz que él. O por ejemplo, a los pica-pollos yo sí me los sé comer. O yo por ejemplo, el pica-pollo queda partido. Yo hago así, meto la mano en la fundita y agarro una pata por la rodiguita. Y me la entro en la boca. Cuando eso sale de ahí, viene el cindeo. Viene un hueso, un hueso pelado. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y mi mujer está preparando, por ejemplo, un locro de galmo. Porque en mi casa no hay de... Que vamos a ser locos, que vamos a comprar media libra de pollo. Allá no se compra por media libra. Lo primero es que allá no se compra en supermercado ni mercado. Allá se compra en el mercado modelo. Entonces yo lo que compro es todo día mucho. La mujer le digo, ame un locro de carne. No es que ella va a meterle medio pollo a una vaina. Es carne, y siendo carne de todo lo que aparezca. Y la mujer, si lo quiere a uno, permite que usted se robe una carne. Si a un muchacho le da un malo plazo. Y es usted que fue y se robó la carne. ¡Ah, qué hombre pa' jodón! Y se ríe. No tiene que hacerse a querer. Entonces usted agarra esa carne. Por ejemplo, si es carne de baja. Usted la baja, o que la carne de baja se come de lado como que estaba tocando flauta. Y usted la terica. Si la carne se devuelve y le da a la dieta, es que ya está. ¡Hasta para carajo! Y como usted no estaba diciendo que...